La 13.10, la radio de Matamoros. Don Stanislao Molina Núñez fue un personaje que llegó aquí a Matamoros y tenía un gran ingenio, de tal manera que sacaba un periódico, creo que era semanal, y cuando un periódico costaba 10, 15 centavos, él costaba un peso, y podía como lema, vale grillo pero cuesta un peso, con ganas de no tratar, y contaba una serie de anécdotas de los personajes, recuerdo que una vez estaban platicando dos personas, y dice, mira, ¿cuánto pesa fulano? Dice, pesa 132 kilos. Dijo, ah, caray, exactamente, ¿cómo sabe? No, es que yo me dediqué a comprar marranos, y por eso me di cuenta lo que pesaba él. Y así como eso, ¿verdad? Tenía anécdotas muy simpáticas que a la gente le gustaba, pero él ha pasado a la historia, que lamentablemente hubiera sido maravilloso tener algún ejemplar de ese número, que en un tiempo donde el respeto al señor presidente de la república era sacrosanto absoluto, se atrevía a publicar, en lo que ahorita serían ocho columnas, miente usted, señor presidente, refiriéndose a que había pronunciado ese informe el presidente Adolfo Ruiz Cortines, y había anunciado que se había concluido el aeropuerto de Matamoros. Y entonces, una vez escuché platicar a algunas personas que fueron y le dijeron, sí, dice, señor presidente, pero ya lo tenemos detenido. Y que dijo, inmediatamente lo ponen en libertad, pero además, en seis meses quiero ir a estrenar ese aeropuerto a ver si es cierto que funciona. Dicho sea de paso, acabo de escuchar el anuncio del gobierno federal diciendo que hemos concluido el puerto de Matamoros, y ojalá algún periodista se atreva a evitar ese magnífico ejemplo, y que tengan la vergüenza el actual presidente que demostró tener Ruiz Cortines. Que le digan, usted miente, presidente. Así es, miente usted, señor presidente. Sí, porque le daba el trato adecuado, ¿verdad? Pues ojalá que haya algún periodista que tenga los tanates, ¿verdad? Efectivamente. No solo el periodista, sino la impresa, también como otra de las características que ponía en su periódico, dice, gerente general, impresor, productor y cachar de las mentadas, Estadilado Bolívar Núñez. Y el periódico se llamaba así porque el picudo era la plaga más agresiva y más común del algodón. Y decía, pues tal cual como eso, yo soy picudo y agresivo. ¿Verdad? Efectivamente. Muchas gracias por sus palabras. No, 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 al contrario. La 1310, la radio de Matamoros.